Siento que perdí mi tiempo, que mi vida por momento no la valoré Como debería, y aquí me voy, intentando recuperar La parte de ella, aunque me duela Porque me siento vacío cuando me miro al espejo No veo a la persona que yo era ni de lejos Hablando solo yo mismo peleo con el silencio Entiendo por qué la vida me trata así, no lo entenderé Yo siempre que camino firme, yo jamás pierdo la pena Ha sido la primera piedra que mis ojos caen Perdida droga que hasta el infierno me lleva Puede conmigo, ya no veo las estrellas Me siento muerto, libre cumpliendo con tu pena Le vuelvo a ver todas mis ganas de volver a sonreír Llévate todo el frío que se apodera